¡Contacto en la zona de patrulla! ¡Nunca! ¡Dale un micrófono de campo! ¡Joder! ¡Estoy inmovilizado! ¡Dale un micrófono de campo! ¡El enemigo ha tomado la zona de patrulla! ¡No me baja! ¡Ahora necesito un disparo! ¡Lanzan una granada! ¡Lanzan una carga de mochila! Visión de reconocimiento lista. Encontrad a esos cabrones. ¡Quiero vigilancia aérea! ¡Tenemos ojos en el aire! ¡Vamos!